Verte en el VIP de leito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos bobos con tique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más te de arte Ojalá y tengas suerte Eh, ey, si subiste un story es pa' que te lo comenten Si te mando un feirito es que me tienele caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Eh, mami, yo le llevo a lo este Eh, eh, se parte este, ey Baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apueste Y si será, pa'l fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se da el gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' qué Y tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más que eres arte Te apagé pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignora Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Ojalá que tu flow Dios lo bendiga Llega y hasta la baby Te ligan Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás Cotiza Todas las marcas actualizas Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate tu noche Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Tu materia es arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Ella lleva un tiempo soleá Pero en las redes no sube no Quiere fluir, cansa de pensar En el relay va a quemar Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Se miró al espejo y vio que estaba en nota Vio que estaba en nota Y quiere perrear y coger una nota Yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado Plano ten alta, no me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve No sé qué hace fasting Pero cuando come se lo traga, no lo musty Ey, ahora es full, ten cuarenta horas de saqueo Viviéndolo fue el tras, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex de bajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugué a una pelima en Santurco La disco que apague las luces Esas nalgas son pa' que la use a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Aunque en dos botellas de vino, de vino Pero si se junta nuestro camino, camino Y no hay que encontrar y la tarde sí Hay mucho de mí que te falta conocer Si la vida me da y no he vuelto así Voy a volverte a besar Como aquella vez que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé que así salió Pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Oh, oh, mami Dime por qué te fuiste Ay, ay, oh, mami Dime que tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y te improvisando venido Eh, 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 eh También me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te vengas tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza mi amigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo no te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en el atardecer Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da De nuevo el que hacer Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé qué sucedió Pero me perdí en tu mirada Mirada La melodía con la calle Tony Dice Baby dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo No lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente No sé lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Quiero que tú me enseñes Que soy mi teacher Una bicha, una pitcher Lo que es la switch Lo que es que me la quita Ey, ey La divilla va pa' 30 Soy violenta Soy violenta Hace rato está mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico, no le mientas No te viva en la película Que ella es la película Y de la que no se renta Sube ese culo y todos comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y voy a echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No Tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente Cosa lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Tú eres de las clases Que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes Se no necesita un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Eh, eh Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Ah, ah, ah Siempre picheame No sé el perreo Llama Llama Ah, ah, ah Yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny, baby Ey, ey La melodía con la calle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.